Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción. Hoy vamos a estar viendo la primer película de Boku no Hero, acompañada, como no, de mi canal de Twitch, de mi chat de Twitch. Así que espero que disfruten de esta reacción. Bones. Presenta. ¡Ojo! Musiquita. California, USA. USA. ¡Oh! ¿Y ese? ¡A la mierda! ¡Se fue a robar un banco! ¡Ojo! ¡Oh! ¿Y ese? ¡No! ¡Se convirtió en un animal! ¡Ojo! 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 ¡Y voló! ¡Por qué llegué yo? ¡Ay! ¿Por qué no está cambiada la animación? Se me hace raro Ah, es cuando era joven ¿O no? Está cambiadísimo Pensé que era la animación No quedaba joven ¿Qué es armado? ¿Qué es armado? Boludo, quiero esa chaqueta Necesito comprarme esa chaqueta Tremendo Si, eso ya me está chiquita Alrededor del mundo Ay Ojo Ay Denme en un segundo, esperense Que se lea re chiquito el subtítulo Le voy a poner más grande Ahí está bien Guay Guay Re grande Ahí, ¿no? ¿Lo leen bien ahí? Sí, ok Ojo ya Justo lo de eco encima Supongo yo Ha, 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 ha ¿Dónde? ¿Dónde? Los amo. No entro en el avión. ¿Dónde? 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 ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡El cerebrito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Melissa! ¡Aww! ¡Mais Justice! ¡Lacaré! ¡Ay! ¿En serio? Es genial, pero... ...es un diseñador muy bien... ...es que no hay adecuado... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que mejoras el costumbre. ... 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 ¿Estás emocionada? ¡Oh, oh! ¡Estás emocionada! ¡Suscríbete a Melissa! ¡Hace mucho tiempo! ¡No te olvides! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete a mi amor! ¡Hue! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Muestro! ¡Nos hermanos! ¡David Shield! ¡David Shield! ¡David Shield! ¡Nóbel demonstration! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Tremendo! ¡No! ¡Ah! Que no lo vea hoy, Chaco No pensémos, no pensémos en eso Y parece muy difícil ¡¿Oye qué trae?! ¡Fu-vue-vue!... ¿Fu-vue? ¡¿Fu-vue-vue! ¡¿Fu-vue-vue! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¡Ah! Un poquito, ¿verdad? ¿De dónde aparecieron? No Ay, no La cara de Huachaco ¿De dónde aparecieron? La cara de Huachaco ¿Qué haces ahí? Dios mío ¿Qué haces ahí? Dios mío ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Yo sabía, yo sabía Ay Dios Hola Ay Dios, se suponía que eran unas vacaciones Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué haces ahí? Ay Dios mío Ay Casi Nooo Apareció Apareció Dios mío Tenía que aparecer ¿Qué haces ahí? Ay Dios mío 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 ¿Qué pasó? 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 ¿Por algún motivo? ¿Qué pasó? 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 No, 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 no. ¡Ay! A ver si se conocieron ¡A ver si se conocieron Awww Que lindo ¿Está bien? Esta es un curso de la academia de Kaia Academy Y aquí está la laboración que se usó ¿Estas gracias? ¿Tienes mal? ¡Ah, realmente! ¿No puede investigar en este lugar? 트가 realmente un brazo No. Sí. No. 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Un guante! ¡Ojo! 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 ¿Qué es lo que me gusta? Pero es algo importante. ¿Por qué me gusta usar? ¿Puedes ayudarte a los hombres? ¡Vamos a ser un híro! ¡Vamos a ser un híro! ¿Qué haces, Midoriya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, todo trajeado! ¡Qué hermosas! ¡Pelotas! 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 ENTIDO CURA No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O, no, 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 no. ¿Qué? ¡Oh! 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 Ay, va a quedar todo tonto No sirvió encima Hey, go! Minunaku, turn the light to the light! I'm waiting for you! I'm waiting for you! What's that? I'm sorry! Let's go, Midoriya! Eh? Oh! 30% Increíble ¿Qué es lo que pasa? Definitivamente Uy, son una banda Oh El don de ella definitivamente para mi es uno de los mejores, es increíble, saca cualquier cosa El otro Ay, no da más, pobre No Oh oh Sí, no, 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 ¡eh! Oh 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes que hacer mucho? ¿Puedo hacer un brazo? ¿Puedo hacerle un brazo? ¿Puedo hacerle un brazo? ¿Puedo hacerle un brazo? ¿Puedo hacerle un brazo? ¡Vamos! ¡Aquí todos! ¿Ello? ¡Oh! Oh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te han encontrado? ¿Qué es esto? ¿Es muchísimo lo que pasa para usar este objeto? Sí. ¿Es así, papá? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a empezar a tomar las cosas. No, por eso estaba raro. 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 Cine, por eso estaba raro. No, por eso estaba raro. chau, 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 chau. No, por eso estaba raro. No, por eso estaba raro. No, por eso estaba raro. No, por eso olla... No, por eso estaba raro. No, por eso estaba raro. No, por eso era raro. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ay! 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 Es increíble, boludo, es buenísimo Oh, la mierda Dale, boludo Oh, la mierda 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 Questa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Mira esa cosa, boludo! ¡No! ¡Mira esa cosa, boludo! ¡Ay, mira! ¡Yo pensé la emoción, boludo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡Es increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Es buenísimo! ¡Es increíble! No lo puedo creer, les juro. Mira, Goyan, ¡qué tajada! Yo sabía que era Gboyong que una trabajar junto. Pero no sabía que... O sea, verlo tan rápido, o sea, pasaron dos temporadas. Increíble, chicos, yo no lo puedo creer Me lagrimeaba en los ojos por la emoción, boludo Está a la mitad Y se rompió encima Y se rompió encima Awww No 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 muy bueno nada, excelente 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 película, la verdad que las últimas partecitas ah, y cuando Deku y como le decía y Oromaito estaban haciendo juntos, peleando juntos boludo, era algo que yo no me pensé que iba a pasar algo tan pronto y fue increíble fue increíble, es que yo creo que, a ver, a mi lo que me pasó también yo creo que capaz a otros también les pasó es generar como ese vínculo paterno se podría decir, entre los dos y verlos tan juntos y pelear juntos prácticamente a mi me emocionó un montón y aparte la animación es muy buena, específicamente en esa escena es increíble, realmente me gustó un montón muy, muy linda película, definitivamente tiene de todo de todo, de todo, de todo y me encantó muy, muy buena un ending re tranquilito si, igual no entiendo la letra me gusta la canción pero no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo de todo no entiendo no entiendo que sea no entiendo que sea si, igual no entiendo que sea eso que sea lo que sea es tan que sea Me gusta el ritmo del ending Porque siento que como que No sé qué dice la letra otra vez, repito Pero como que pegaría con toda la peli en sí Mi próximo fondo de pantalla Todos re felices Estoy disfrutando de las vacaciones No 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 No, no, no. No, 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 no. La verdad que está bastante, como, como tiene un ritmo bastante lindo el ending. Es muy lindo, es muy lindo. ¿Saben qué me olvidé de agregar? Que cuando estaba dando mi opinión de la peli, es que yo pensé en el momento en el que Deku y Melisa estaban ahí juntos en el final. Dije, ¿te imaginás que se besen de la nada? Yo creo que, o sea, obviamente, por un lado yo decía no, por favor, no, porque yo shippeo a Deku y a Bochaco, obviamente. Pero sí que me lo imaginé, pero dije, no lo van a hacer, porque, o sea, no lo van a hacer, no creo. Pero por un momento queda así. Dije, no me digas, no me digas. Igual, nada, boludo, para resumir, ya lo dije 45.000 veces y lo voy a decir 45.000 veces más. Alta película, boludo. Muy buena. ¡Suscríbete al canal!